buenos días amigos silvestristas y amigos de youtube mira me he cambiado de posición y bueno pues dando un paseo por aquí por el cachito que hay pues me he encontrado al fondo unos unos señores que están pescando y bueno pues me voy a arrimar a preguntarle y a ver qué tal llevan el día y por lo que estoy viendo pues están levantados porque resulta ser que alguien de los que hay pues acudir un pescado buenos días caballero qué tal cómo lleváis la pesca bueno esto no se trata de coger mucho lo que se trata es de echar el meñaneo y entretenerse con los colegas como siempre se ha dicho ahí está además que es verdad esto se llama pesca y suelta pesca sin muerte qué es lo más bonito mirad y como podéis ver acaba de coger el hombre una carpa y bueno mira pues ya la es la segunda que me que me encuentro hoy en este sitio grabando grabando ahí unos compañeros que están justo detrás de la torreta también han cogido una carpa pues mira es muy parecida a la que han cogido ante los compañeros otra carpa muy bonita aquí me supongo que harán igual que hacemos los pescadores de mi pueblo acogeremos nos echaremos una foto y al agua otra vez para que cuando vengamos la próxima vez pues bueno que esté ahí bueno además de carpitas se suelen coger otros tipos de peces por aquí o suele coger blablabla también hay también se esta mañana hemos sacado una anguila y también hay anguilitas aquí mira compañero me está diciendo que el hombre pues ha cogido una anguila esta mañana y que también dice que suele haber barbos por aquí mira voy a acercar con la cámara para que veáis el tamaño que tiene es un tamaño buenísimo le vamos a la suelta y mira eso para que después no digan que los silvestristas de los pescadores y los cazadores pues estamos acabando con la fauna eso es para que después no nos critiquen y como he comentado antes en el otro en el otro vídeo espero que ya que nos han quitado el silvestrismo espero que con la pesca que no pase lo mismo que es una afición muy bonita hay mucha juventud esto entretiene mucho y bueno y al que sea persona mayor y tenga sus hijos pues yo me supongo que le quedará inculcar todo lo que ha vivido a lo largo de su vida y bueno pues esto es un deporte muy antiguo como he dicho antes es muy bonito entretiene mucho tanto a los niños como a los hombres y es muy relajante y es un deporte muy relajante aquí mira escucha de fondo se escucha un pajarillo que mejor que está sentado viendo como pesca pescando en la orilla del río a fresquito con los colegas de risa tomándote una cervecita y un buen bocadillo que no falte y bueno y escuchando de fondo por los pajarillos el agua caer en fin como digo siempre lo que es la naturaleza porque la naturaleza ya sabe que nos ofrece maravillas increíbles hay que cuidarla hay que cuidarla sí señor pero como siempre se ha dicho hay gente para todos hay gente para todos y cuál es el problema que todos pagan por uno si ha venido el muchacho la recogida y le he dicho yo digo hay lata y tirada y la recogida y dice esto es todos los días todos los días todos los días todos los días y entra yo entrado allí en la casetilla vieja a grabar y aquello es un estercolero lo normal es que lo normal te comes el bocadillo el papel de plata a la bolsa te bebes tu refresco a la bolsa y ya está y ya está viste yo me he comido un bocadillo que venía ahí ahí en la esquina que ya he echado el papel de ahorita en una bolsa que hay que colgar un palo si no cuesta trabajo cuesta el mismo trabajo el mismo trabajo si nosotros no nos cuidamos de esto nos vamos a matar nosotros mismos además que es verdad además que es verdad bueno pues chavales bueno muchachos estos son tres pescadores que me he encontrado aquí en alcalá de guadaira de utrera sois de utrera 6 los tres sois de utrera que habéis venido precisamente a pescar aquí alcalá de río pues mirad chavales para mis amigos seguidores y suscriptores de alcalá de guadaira mirad que hasta la gente de utrera vienen al río de vosotros nacidos de barcelona y nacidos de barcelona me están comentando claro pero los abuelos de aquí los abuelos de aquí muy bien muy bien pues chavales para que lo vean ustedes que viene gente de de cualquier punto de españa pescarrio de alcalá de guadaira es un sitio muy muy tranquilo se está muy a gusto y si encima se disfruta haciendo de una cosa que te gusta pues que mejor ahora voy a intentar de cruzar aquel lado porque mira todo todo lo que es ese es todo ahí eso es otro punto donde nosotros pues bueno pues los silvestristas yo no sé si los silvestristas de alcalá de guadaira pues han capturado por aquí yo me supongo que también y bueno pues esto es uno de los sitios donde yo eso solía pues pues venía a capturar los pajarillos y bueno pues ahora me voy a dar la vuelta yo lo voy a intentar demostrar desde otro sitio para que también lo veáis no sé cómo estará eso para pasar pero bueno yo voy a intentar de de pasar para que ustedes pues bueno pues veáis otro sitio donde yo solía poner en la red hace ya unos años cuando existía el silvestrismo bueno pues me voy a despedir de los pescadores bueno señores muchas gracias por dejarme que os grabe en este momento y que tengáis buena mañana y que sigáis entretenido y que cojáis muchos pescaditos por lo menos para que tengáis algo que comentar luego cuando llegue la hora de la cerveza que es lo mejor además que es verdad bueno pues si queréis ver este vídeo pues os pido aviso en mi canal os dais a suscribir y ya podréis veros en el youtube muchas gracias compañero opi aviso opi aviso tal como suena tal como suena opi aviso todos juntos venga gracias venga hasta luego hasta luego ya pues mira ya sabéis que para grabar a los pájaros es muy difícil uno intenta hacer todo lo que pueda pero bueno mira si no hay pajarillo y te pasan cosas así que te encuentras con gente que están haciendo cosas que te gustan echas un rato de chachara y encima los ves sacando el pescadito que han cogido pues bueno yo creo que es una cosa que también cuenta como no como el silvestrismo porque no hay captura pero bueno a que nos gusta el campo y nos gusta todo esto pues me supongo que me entenderéis y sabréis lo que os digo grabar a los animales es muy difícil estoy harto de dar vueltas gasto más gasolina que que por así decirlo gano con que imaginarse ustedes para intentar de coger algo que merezca la pena y ofrecérselo a ustedes mirad ahí se me acaba de meter otro pajarito no es una polluela porque es un poco más pequeño que una polluela es del mismo carácter no es tan oscura como la polluela es más clarita y es más un poquito más fina y más chica bueno pues se ha metido una más de verme se ha metido en los hongos como para grabarla pues bueno ya nos estamos acercando a las 10 de la mañana ya hay muchísima más gente por aquí y bueno mirad a ver si puedo grabar mirad mirad la palomilla que se me acaba de echar mirad animalito ahí delante como justo debajo tienen el agua pues me supongo yo que mirad ahora se me acaba de echar otra y ahí están los dos pues ya lo que os he dicho antes que me supongo yo que vendrán a beber pues bueno pues ahí viene gente andando y me acaban de espantar las palomillas ya y bueno pues bueno pues chavales pues como siempre digo aquí ya está todo agotado ya no paran de pasar gente y los poquillos patos y los poquillos pajarillos que se movían por aquí pues bueno pues animalitos pues han desaparecido me voy a pasar al otro lado como os he dicho y a ver si en aquel lado pues veo algún jirguerillo o veo otra cosa rara que poder grabar para poder ofrecer bueno pues ya no me enrollo más un saludo y buenas tardes espero que disfrutéis de este vídeo y del momento de risa con los pescadores